Bien, señores y señores, bienvenidos a esta entrega, una vez más, de Sobre la Noticia. Hoy, martes, a 26 días del inicio de las elecciones presidenciales y congresuales, señores. En conteo regresivo. En conteo regresivo. Está llegando la hora del noné. Sí, Lidia Quino y la señora Martínez nos están acompañando en esta media hora de informaciones, análisis noticiosos, comentarios y chismes, ¿por qué no? Porque es un postrecito. Es un postrecito, como dice Lidia. Es un postre de la tarde, entonces. Es el postre de la tarde. Tenemos que tener de todo aquí. ¿Qué hay de todo? Primero que todo, el tema de hoy, que ha sido muy llamativo, los profesores en el día de hoy abandonaron las aulas, dejaron a más de dos millones de alumnos sin docencia hoy, porque salieron a protestar frente al Ministerio de Educación por reivindicaciones salariales, primero que todo, porque ellos incluyen otros temas de mejoras en las escuelas, de que se mejoran el almuerzo escolar, pero todos sabemos que su principal causa de movimiento es más salarios, que al parecer incluso lo han puesto en algunos carteles, que uno de los carteles muy llamativos hoy decía, lléname el bolsillo como me llena las aulas. Y yo creo que los profesores, sí, sabemos que trabajan mucho y que son muy importantes en el día a día y en la formación incluso de académica. Pero creo que a mi parecer los profesores no están en tan malas condiciones, si comparamos con temas antes. Y creo que se están aprovechando del poder que tienen para poder paralizar toda la docencia, para presionar de esta manera y no lo considero adecuado, a mi parecer. Mira, yo creo que los profesores están aprovechando, bueno, si le di, tiene un ataque contra Martínez. No, yo no, yo no, porque ella dice que ya no está en contra de la protesta porque hoy tuvo que dejar a los niños en su casa. Claro. Y obviamente su profesor representa, sí. Le tocó ser madre. Desde anoche tú tienes que pensar dónde lo dejo, cómo lo hago, porque simplemente no quisieron ir a la escuela hoy. Yo no voy a evaluar el fondo de los reclamos. Todo el mundo, sobre todo esos profesionales que como los maestros, tienen el sagrado deber, el sagrado deber de enseñar. Señores, lo que más se parece, la verdadera cara de la libertad está en la educación. Y los responsables de enseñar a nosotros a ser libre entonces, son los maestros. O sea, que el trabajo de ellos, yo creo que es muy poco lo que se les va a pagar siempre. Sin embargo, no veo bien en este siglo, ya en este siglo, encontrarme en la avenida 27 con Máximo Gómez. En medio de un año 27, no, Mateo, recuerda que son Máximo Gómez con Correy Cidrón y Juan Sánchez Ramírez. Encontrarme con un largo entamoramiento que me han provocado los maestros lanzados a las calles. Yo creo que ese es un método que quedó en el siglo pasado. Tratándose de profesores, yo creo que no es la mejor manera. Insisto, no estoy juzgando el fondo. Todo el mundo tiene derecho a su protesta, a sus suelgas, a querer vivir bien. Claro, reclamos. A reclamar por sus mejorías. Pero en este momento, en este siglo, tú encontrarte que con los profesores en la calle, generando entamoramiento en medio de este calor, señores, eso yo creo que no. Salir de las aulas, abandonar su trabajo para irse a reclamar sus derechos. Negarle a los niños el derecho a la enseñanza para tú reclamar dinero, para tú vivir bien. Yo creo que ese método está desfasado. Yo creo que Eduardo se equivocó otra vez. Se está equivocando y ya lo hizo. El hombre es reincidente porque el mismo fuete le mantuvo a Danilo Medina Sánchez. Pero es un método que habla muy mal de cuánto han avanzado nuestros profesores. Que dicho sea de paso, de acuerdo a los informes internacionales, no están nada bien en materia de, se evalúan los niveles, las capacidades que tienen ellos, la capacidad de aprendizaje y mucho más, la capacidad de enseñar. Son, según los informes de PISA, no estamos bien. Y repito, a nadie se le puede, nadie puede enseñar perfectamente lo que no sabe. Primero deben preocuparse los maestros por su nivel académico, por la educación de los niños antes de irse a las calles a protestar mediante un método que ya está desfasado, que lo que hace que hace más daño que bien, no solo a la sociedad, sino a ellos como gremio. Claro, y más que desde el día uno el gobierno, el mismo ministro ha dicho desde el día uno que están dispuestos al diálogo, que se han creado mesas para que hayan otros planteamientos y otros métodos para dar esos reclamos. Porque también es un poco chocante, vi algunos estados hasta de maestros que estaban como que era una chercha, una chercha total, estar ahí, una risa, un todo. O sea, aprovecharse de esa fuerza que tienen, de esa unión que tienen como gremio para presionar de esta manera, afectando el tránsito, afectando la docencia, afectando el año escolar que ya está a término. Creo que fue un abuso de los maestros. Le voy a hacer una pregunta, Mateo, no es que esté respaldando necesariamente el método, pero te voy a hacer la pregunta que harían los profesores. ¿Cuál sería uno de los métodos que tú entiendes pertinente para protestar y que sean escuchados? El diálogo. Seguir en el diálogo. Y si el diálogo no funciona... Y otros días hasta fin de semana, ¿por qué no hacer protestas en fin de semana? Ajá, si lo hacen a fin de semana, ¿quién va? Es que el de... Oye, el de... Sí, Liliana, pero que el tema de una protesta es causar un impacto. Entonces, si ellos lo hacen a fin de semana, no va a causar ningún impacto. O sea, te estoy explicándolo. Claro, entiendo. Es la lógica del profesor. Pero hay algunos que hemos visto reclamando y no necesariamente... Hay sectores que tienen que reclamar. Por ejemplo, vemos a los sindicalistas que se unen cada dos años. ¿Cuáles? Para un tema de salarial. No, recuerda que los sindicalistas hay una ley. Hay temas. Ya se cae de la mata, como dicen. El tema es muy distinto. Hay otros sectores que no tienen esa fuerza para pelear así como ellos. Y resulta que la mayoría de esos sectores que no tienen esa fuerza para pelear están con bajo salario, la mayoría. Mira, yo te voy a dar un dato. La mayoría, incluida... Pero que ellos no están mal, ese es el punto, que los maestros no están ganando mal ahora mismo. Yo no sé si tú tienes razón en lo que planteas o tú, pero yo lo cierto es que yo admiro bastante cuánto ha avanzado el sector choferil. Sí, así. Entonces, me parece, guardando la distancia, que el sector choferil ha avanzado más que el magisterio. Y está en mejores condiciones que el magisterio. Claro. Porque ellos no están mal. Ya tú no ves esos enfrentamientos que se daban antes. Hasta mataba a muchísima gente. Hasta mataba a mucha gente, reclamando a veces hasta a un pasajero. Y un caos total. No encuentras en ese sector ya gente como el presidente del Senado, que da gusto escuchar a ese señor hablar. Cómo ese señor ve ahora y cree en el diálogo como un método de... De solución de conflictos. De solución de conflictos, de buscar soluciones. Entonces, no me quiera vender el discurso de los profesores ahora. Que te dije, no evalúo el fondo. Es la forma. Yo te estoy planteando los escenarios, Mateo. Se siguen aprovechando de esa presión que tienen. Y lo cierto es que, como tú dices, los niños están en una necesidad del panel de enseñanza. República Dominicana necesita más educación porque estamos viendo también el caso al que tú vas a entrar, que es de la violencia, que es de cómo un hombre mata a su mujer. Y eso es un indicativo de que hace falta educación. Pero también hay un tema, Mateo. Y en el momento en que se produce, me parece un chantaje. Hay un tema. Llamado a los profesores es asentar. Sí, pero también te voy a decir otra. Hay que asentar. Los profesores que no ganan tan bien porque hay muchos que no están en la tanda extendida. Y el que no está en la tanda extendida, lo que gana, no son los 60 y los 70. Trabaja medio día sin un sueldo malo. Pero tú sabes bien que el sector privado se está yendo al público, ¿verdad? Los profesores de estos privados. Sí, claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque pagan mejor. Pero ya está más allá. Es lo mismo que estamos hablando. Una cosa de dinero. No está mal. Es que aquí lo que estamos planteando es los dos escenarios. O sea, no es que tú me vayas a creer que yo solo estoy de parte del profesor. No se trata de quiénes están de parte. Lo que sí es buscar una solución porque al final los afectados son los niños y los padres con ellos. Porque como tú dices, Liliane, hoy tú tuviste que pensar dónde voy a mandar a mi hijo, cómo voy a hacer. Y tú tienes uno o dos. Pero hay gente que tiene hasta más niños. Cinco niños. Más el alimento. Vamos a herrera, vamos a herrera con Liliane. Así que llamada a los profesores, siéntense a dialogar, por favor. Bueno, en el día de... Ya fue en la madrugada del domingo, pero todavía hoy la familia... ¿Qué pasa? La familia de Marlene y Alexandra, de 45 años, en el día de hoy, lamentable, llorando desconsolada por la muerte de esta mujer ya entrada en edad, que lamentablemente su pareja la asesinó de una estocada cuando llegó a su vivienda, donde ambos residían en el sector de Brisa, de Herrera. Y este llegó, según cuenta sus familiares, ebrio y lamentablemente la asesinó. Pero lo que más ha llamado la atención de este caso es la crueldad que envuelve a este feminicidio. ¿Por qué? Porque no le bastó con quitarle la vida a su esposa, sino que para que la familia se enterara, este desalmado, porque no sabría qué calificativo ponerle, le envió notas de voz a su madre y una foto del cadáver. Aquí yo tengo una nota de voz que nos compartió, nos compartieron unos de los familiares, quisieran que oyeran, para que ustedes vean la crueldad con que este hombre hizo este hecho. Y la fieldad, aunque más a ese criminal. Así es. La muerte de su esposa. Ya Marlene está muerta, está muerta Marlene. Carmen, perdónenme, perdónenme. Esa es de mi esposa, esa es la muerte de mi vida, ella está muerta, ya no hay remedio. Aquí no vas allá, muertos los dos. Se lo dije con tiempo, no me hicieron caso. ¿El amor de su vida fue lo que dijo? El amor de su vida, él dijo que era su vida, su amor, y se mató. Y él no se mató, él debió intentar lo primero, asesinarse, él debió hacer un tiro primero, date un tiro primero, y después intenta matar a tu esposa. En verdad, esta fue la nota de voz más suave que uno podría decir, que podríamos publicar, porque fueron cuatro notas de voz acompañadas del cadáver, y un mensaje que él, en principio, la familia pensó que era, que la familia pensó que había sido ella que le escribía. No tenían hijos en común. Hablaremos, continuaremos hablando de este lamentable tema luego de esta pausa. Gracias a quienes siguen con nosotros en este podcast sobre la noticia, el postre de la tarde. A las 7 de la noche pueden vernos en YouTube, también a las 6 de la tarde, en RNN2, y a las 11 de la noche, tanto en RNN como en RNN2. Señores, llegó el día, ya fue ayer, el primer debate de los senadores, tanto del Distrito Nacional como de Santiago, y hoy estarían las candidatas a vice, las tres son hembras, y mañana sería el debate presidencial. Ahora, lo que ha sido noticia es de quién ganó el debate, quién no lo ganó, quién consultó, y lo cierto, Mateo, es que hubo un avejero. La gente quedó sorprendida y vio todo lo que se dijo allí. Los candidatos de Santiago se mencionaron, pero lo que realmente captaron la expectación del público fueron Omar Fernández por la Fuerza del Pueblo y la Alianza Rescate RD, y por el otro lado, Guillermo Moreno, del PRM y sus partidos aliados. Haciendo una pausa también, antes de continuar con este tema, para recordarles que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales, y por ahí enterarse de todas las noticias que salieron el día de hoy, y que le damos continuidad. A propósito de que hablábamos del feminicidio, ahí podrán ver otros detalles de este lamentable caso. Entonces seguimos con el tema político. Definitivamente creo que hasta muchos memes se han sacado de ese debate de ayer. ¿Quién fue que ganó, Mateo? Esa es la pregunta que salió desde que terminó el debate. ¿Quién ganó? Ganó al pueblo, ganó al pueblo porque es el primer intento. No, no se vea para dónde. No, no se vea para dónde. Tú me reíga que iba a tu jibas. ¿Qué manejo, Mateo? ¿Qué manejo? ¿Qué manejo? No, no se vea para dónde. El intento que se logre esa materia. Sí, eso es indiscutible. Ya a partir de ahora, en todas las elecciones, yo me imagino que este... Saliste bajo la patana con el año. Que estas exposiciones de los candidatos será institucionalizado. Qué bueno, porque así vamos a poder ver las propuestas de nuestros políticos antes de ir al sufragio. Ayer, como bien lo dijo Siledia al inicio, en Santiago expusieron, se sometieron al escrutinio, pues, Mariano Collante por el PLD de Móstenes Martínez, candidato a senador también por la Fuerza del Pueblo, y Daniel Rivera, el exministro de Salud Pública. Muy marcada esa experiencia. Vimos a un Mariano Collante desorientado, no conectado con el momento. Parece que los reflectores no manejan bien el escenario. No vimos a ese histórico congresista que en la Cámara de Diputados manejó la Comisión de Hacienda por más de 26 años, que con mucho tino y con posiciones muy preclaras, siempre supo defender los aspectos económicos. Se dice que pudo hacer por sus padecimientos. Sí, puede ser, puede ser. Pero creo que su equipo debió de tenerlo en cuenta. Sí, o sea, no vimos al Mariano que nos tenía acostumbrado a esa discusión profunda sobre los aspectos económicos. Un hombre que manejó la modificación del Código Laboral, las leyes monetarias y financieras en los años 92, 96, por mandato del expresidente Balaguer. Era el gallito de pelea de Balaguer. Ayer, sin embargo, no lo vimos. No vimos ese manejo de los temas. Vimos a un Demóster Martínez muy sosegado, con posiciones muy técnicas, sobre todo en materia de derechos, cuando se le preguntó sobre las causales. A un Daniel Rivera, que es el primer desafío político con un manejo que yo me sorprendí, porque es el primer error que él tiene que enfrentarse como político. Entró y de una tuvo que daría la debate. Se manejó muy bien. Y si tú lo comparas con Mariano Coyante, que tiene más de 40 años en la política y debatiendo, sobre todo en ese Congreso Nacional, que ayer nos sorprendió porque mostró todo lo contrario en su manejo. Se estrenó bien entonces. Si tú te enfrentas a un Demóster Martínez, un muchacho joven preparado, hay que reconocer que Daniel lo hizo bien. Ahora, yo noto a una oposición tímida. Cuando yo veo, por ejemplo, que Daniel Rivera habla de corrupción y demóstrame que es un exceso de prudencia, lo deja pasar. Ya te acabas de decirle la prudencia. Si tú me dices en Santiago, si tú me hablas de corrupción en Santiago, desde el oficialismo, yo te hablo directamente del diputado Miguel Gutiérrez y vamos al fondo. Y tú estás seguro que no vas a aguantar dos párrafos. Porque cuando tú me hablas de que tú en tu gobierno, en Santiago de los Caballeros, te arrestaron el diputado más votado y fue condenado a 16 años de prisión, negociado a 16 años de prisión. Yo no quiero saber lo que hay en esa negociación. Pero vimos a un Demóster muy, muy, muy decente, muy prudente, no queriendo polemizar. El que sí se activó ayer fue Omar Martínez. Ahora, aquí en la capital, Omar Fernández. Se activó ayer. Manejó mucho la prudencia igual de Guillermo. Sacó a Guillermo Moreno, desesperó a Guillermo Moreno. Pero sacó como un pique, Omar, ayer. Ayer como que se le veía... No, un pique, no, una respuesta. Como que... Exacto, como que lo tenía guardado y dijo, era este escenario para yo defender eso. Ahí es que voy. Ya tienen varios meses que no solamente en la campaña política, sino que muchas personas han querido desmeritar lo que él ha ganado porque él fue elegido como diputado en principio. No lo hizo bien, Guillermo Moreno. Entonces, ayer, él como que tenía eso guardado y él sabía que venían de nuevo con eso. Y dijo, espérate, que yo me voy a preparar para yo sacarlo. Yo más bien veo una oposición que está tratando de cambiar el discurso de esos ataques férreos frente a un público que por primera vez va a ese debate, a un debate limpio, que hay que felicitar a Ángel porque de verdad salió muy bien. Y a los presentadores, los presentadores muy buenos. Muy bien programado todo. Feli Vitorino, Alex Burgo, Jim Suriel y Jessica Hasbun lo hicieron muy bien. Sobre todo cuando se vio esa debilidad extraña de Mariano Collante, quizá producto de algo de factores externos. Ellos trataron de salvar la situación y eso mostró mucha altura en los presentadores. Miren, señor, en Estados Unidos, antes que no vaya el tiempo, rindió un informe el Departamento de Estado sobre los derechos humanos, especialmente en República Dominicana y el trato que le dan a los haitianos. Fue un informe demoledor. Y eso que se esté estudiando todavía. No, y que no hacen presiones. Ahí no acusaron a nosotros de todo. Violaciones sexuales, robo en los procesos de persecución y arresto de los extranjeros. Pero, oye, una barbaridad. Pero a Luis está bueno que le pase. Porque si hay un gobierno que se ha mostrado aliado al gobierno de Estados Unidos, ha sido este. Y sin embargo, mira cómo lo tratan. El mismo gobierno dijo que estaba sorprendido con esa amistad que se supone que hay entre gobiernos, como que no se reflejó. Pero yo me pregunto, ¿dónde estaba el ACNUR, el Departamento de Estado? ¿Por qué no registran los abusos que se cometieron ahí en la frontera de Texas? Cuando la Guardia Fronteriza persiguió con látigo en manos, señores, a casi un centenar de haitianos. Y los enlazaban, no solamente le caían a latigazos, sino que lo enlazaban como animales. Entonces, es ese Estados Unidos que está cuestionando a la República Dominicana, tratando de arrodillarla para que le permitan entrar aquí tres millones de indocumentados. ¿Y por qué no se registran esas tantas veces que la República Dominicana ha servido de canal para temas humanitarios con Haití? Pero nosotros no hemos hecho por Haití más que Estados Unidos. Exacto. Entonces, en derechos humanos y de todo, también debe quedar reflejado esa solidaridad que se ha mostrado siempre en la República Dominicana a Haití. Señores, pero vean esas imágenes. Muy bueno señalar. De la Guardia Fronteriza golpeando a esos indocumentados. Señores, enlazándolos como animales. Señores, Estados Unidos tiene los timbales de criticar, de cuestionar, basándose en informes falsos. ¿Qué más quieren que nosotros hagamos por los hermanos Haitianos? No lo tenemos arriba. Pero por Dios. Caramba, si no. Pero yo espero que el gobierno dominicano responda de manera oficial a lo que ha sido un abuso y una desconsideración de un país que se suponía hasta hace poco que éramos aliados. Porque recordemos que aquí en la toma de posición de Luis Abinaber, ¿quién fue que vino? El canciller de Estados Unidos y mandaron al pobre canciller de China para allá, para los paloblichos. Y las relaciones internacionales que más se resaltan son Estados Unidos-República Dominicana. Y sin embargo nos mandan un embajador para Haití y aquí nos designan al embajador. Oye, ¿cómo que no tratan? Con la punta del pie. Aquí Luis tiene que ponerse los pantalones y recordarle a Estados Unidos con los hechos que somos un país soberano, que nos proclamamos independientes en el 44 y precisamente, señores, bajo fuego y sangre, así como lo hizo Estados Unidos... Mañana, mañana, son 59 años. En el 1876. Mañana, 59 años. Gesta de abril. Gesta de abril. En el 1865. Ya esos tiempos pasaron donde Estados Unidos decía y todo lo que daba la gana de patios como nuestro. Nosotros no somos un patio. Somos un Estado soberano con un gobierno, un territorio, soberanía. Y se va a seguir defendiendo, porque ya lo ha dicho el gobierno y lo seguirá haciendo. Nosotros esperamos la respuesta contundente del gobierno dominicano a ese adefesio. Miren, la policía envió una nota de último minuto donde dice que capturó, perdón, Mateo, que capturó al matador de la mujer allá en Santo Domingo Oeste, específicamente a Buenos Aires de Herrera. Eso dentro de eso es una buena noticia porque ya se sabe que ese perverso no anda por ahí, que pudiera ser un peligro público para cualquier ciudadano. Mire, señor, el doctorcito, hay 30 años de prisión que están pendiendo sobre su espalda. Esta tarde continúa ese juicio. Y 40 años de prisión para los socios que dijeron que llegaron a atracar inclusive al mejor amigo del doctorcito, el santo. Bien, pendiente a ese juicio y al debate hoy vicepresidencial. Nosotros nos despedimos de esta manera. Hasta la próxima. Hasta la próxima.